Con amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo video y porque la gente lo pidió porque el pueblo lo andaba anhelando ha regresado de hecho no es como que hiciéramos una serie de esto pero ahora si lo vamos a hacer y es batallando con mis suscriptores o con mis amigos de facebook y me dirán vamos a batallar con ellos pero como pues ya saben que esta esto de batallar y demas pero tambien recordaran me estan mandando mensajes recordaran que recordaran que yo cuando entraba aqui a lo que era retos no me cargaba porque pues obviamente por varias razones porque tenia muchos amigos y demas y bueno no cargaba entonces no podia hacer batallas pero social troll arreglo esto y ya las puedo hacer ya puedo batallar tarda un poco porque son muchos amigos los que tengo obviamente en el facebook pero vamos alla vamos alla porque es algo que yo yo queria hacer y aqui lo tenemos como veran con todas estas personas que estan por aca que he perdido todo esto he perdido aqui gane en fin y tengo un monton de retos tambien bueno estos son los que hemos batallado y aqui estan mis demas amigos vean es que vean estan todos osea todos los puedo atacar a todos los puedo enfrentar y es increiblemente genial a ver si tu eres una de las personas que ya me tienen agregado a este facebook que es el que siempre dejo aqui pues me puedes mandar me puedes decir hey enfriéntate contra mi en el siguiente en las siguientes batallas o asi y te buscaré porque ahora si ya puedo verlos a todos son muchisima gente que los tengo agregados pero bueno aun asi aunque me tarde 100 años puedo enfrentarlos a todos muy bien vamos a enfrentarnos aqui con las controles que me ganaron que seguramente tienen dragones super mega rotos pero no importa no importa vamos a hacerle un poquito la lucha pero vamos a hacer un poco de trampa un poco de trampilla porque si porque si y los voy a enfrentar con mi equipo de ultra mega hack me diran cual es este equipo ultra mega hack pues el que es hack en fin ya saben es mi primer equipo que que consegui en las carreras me diran pero porque le llama ese equipo hack pues porque eh porque porque le puse nombre de hack por eso le llamo ultra equipo de hack asi que bueno mis suscriptores van a enfrentar contra el ultra mega hack a ver si que puede mas el hack o el no hack ay mis tonterias muy bien vamos a enfrentarlos la unica cuestion es que no me gusta que sea lento a que me refiero con que sea lento ahorita lo van a ver a ver jan cerdas aqui nos derroto y nos ha derrotado 53 veces es que este si si que anda con todo contra mis dragones eh muy bien voy a llevar a mi obviamente a mi super mega poderoso equipo principal aqui esta ultra mega equipo hack que es el equipo mas fuerte y seguramente tiene dragones nivel 30 nivel 40 asi que me van a me van a destrozar yo se que me van a destrozar bueno bueno este dragón bueno tiene dos dragones podríamos ganar de hecho yo apunto a que podemos ganar eh ganaremos ganaremos le hacemos muchisimo daño esta muy lento ya esta siento que va en camara lenta muy lento social troll por favor te pido que ahora pongas lo que es aqui la velocidad por 3 te lo agradeceria mucho y si puedes poner una velocidad por 4 mira yo seria feliz a ver ok ok tengo que censurar unas cuantas cosas porque en minuto 3 no hay que no hay que olvidar eso aqui vendria muy bien lo que es el dragón bueno mi dragón que acabo de conseguir pero pues no esta porque no esta y de hecho me va a reventar este dragón verdad me va a reventar el dragón guardián ahora que me ponga a pensar me va a reventar porque me puede hacer critico a los otros dragones bueno a la reina si le puede hacer critico yo creo que al otro si no le puede hacer critico a ver tengo por aca muy bien este a ver lo que le hace critico a el es el eléctrico y no es que si los me va a reventar este dragón aqui necesitaba lo que era el pequeño dragón como se dice como se dice este dragón ay el dragón silvestre aqui lo necesitaba para derrotar este pero es que mi dragón silvestre se esta entrenando bueno a ver ataque mas fuerte vamos a hacer remolino que le cambiaron el nombre antes no era remolino creo ok si sobrevivimos a lo que es no ya si si lo vencemos si lo vencemos menos mal que no tenia otro dragón ahi esta lo derrotamos muy bien muy muy bien perfecto y con un dragón nivel 30 osea un dragón guardián nivel 30 lo derrotamos gracias a nuestro hermoso dragón nieve aqui lo tenemos has machacado a los dragones de chance de verdad dice tu recompensa pues mucha mucha comida digo mucho oro ahi esta muy bien los machacamos aqui dice yo no estoy diciendo nada aqui lo dice tal cual que los machacamos asi que bueno si lo dice social troll es porque es cierto vamos a recoger todo esto de oro aqui vamos con el 7 combate que esto va a ser va a tardar un poco lo de los retos porque tiene que cargar pero no importa como les digo la verdad es que me alegra bastante que social troll arreglara esto osea yo hace muchisimo queria batallar con mis suscriptores pero no podia literalmente no podia y ahi esta una victoria a mi favor ahi esta has ganado vamos a hacer otra venganza porque estamos aqui con venganza vamos a llevar a nuestro poderosisimo imponente majestoso glorificado extraordinario y no se que mas cosas decirle del dragón nieve ok aqui vamos a destrozar a este vamos a destrozar a este pequeño dragoncito dragón supremacía adios adios pequeño dragón siguiente dragón ven aca ven ven atacame atacame no hay problema porque lo tengo al dragón nieve que aqui aqui no lo tengo en la cuenta grande pero aqui si lo tenemos asi que bueno dragón nieve ahi lo destrozas muy bien perfecto dragón nieve eres una bestia siguiente dragón tambien lo destrozas yo se que no te puse en un puesto mas alto pero tienes que entender que bueno mi video es que yo veo que muchos no es que eso no esta mal donde esta el dragón entidad donde esta el dragón animosidad que ya se que no es animosidad yo digo animosidad y me dice no donde estan esos dragones tu video no es asi y yo digo es que el video yo le hice con respecto a cuantos combates se puede hacer asi y enfrentarse y demas no es que y aparte yo puse mi que es mi punto de vista no es que lo tengan que tomar literal ok siguiente batalla ganada ganamos 20.000 de oro que no esta mal 20.000 de oro no esta nada nada mal vamos al siguiente reto vamos alla ahi a buscarlos muy bien y mira nada mas bueno ustedes no ven pero ahi esta mi pantalla fantasma de este del moto g y ahi se ve triplex a ver jose que dice que me ha derrotado 17 veces pues vamos a hacer esto vamos a ir otra vez con el ultra mega equipo pero para esto voy a llevar a otro dragón otro dragón super ultra mega hack ahi esta vamos alla y falta que ahora si tenga dragones fuertes y yo envié no madre mia batalla perdida nivel 40 no vaya 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 que este si es bueno este si es bueno madre mia que buenos dragones que buenos dragones vamos alla dragón mamatos ay maldito dragón mamatos necesito un dragón de hecho me falta un dragón heroico que tenga esto esta perdido esto esta perdido esta perdido nivel 40 ni de chiste lo voy a derrotar me voy a salir osea esta batalla si si esta perdida nivel 40 ok mi objetivo sera en algun momento vencer a ese compañero a ese compañero sin duda es que va a ser un objetivo vencerlo me voy a esforzar obviamente para tener dragones asi super tochos para vencer a todos mis amigos que tenga aqui agregados y me diran eso no es posible pues si porque yo ya estoy creando a mi equipo de hecho me falta uy de hecho hubiera venido muy bien lo que es el dragón como se dice el este dragón el dragón bueno a ver que dragones creo que ya no tengo oportunidad de conseguir un heroico verdad con elemento con primer elemento legendario primer elemento legendario no ya no tengo ahorita la oportunidad de conseguir a ningún dragón con primer elemento legendario digo que tenga elemento legendario si porque es el dragón portal y el dragón celestial pero primer elemento legendario no era mi oportunidad para conseguir al dragón estrella con elemento legendario en primera instancia porque el otro es el dragón cometa ah rayos ahora si me empieza a doler no haberlo conseguido bueno no importa no importa no importa vamos a seguir batallando hacer unas cuantas batallas contellamos de video no quiero hacerlo tampoco muy largo 8 minutos tenemos más que tiempo suficiente vamos a hacer el siguiente reto allá como les digo si ustedes están aquí si me tienen agregados a esto me pueden decir hey enfrente conmigo yo te si me enfrente conmigo yo ahí los estaría buscando porque ahora si me cargan todos o yo es lo que he visto que todos me cargan y yo digo es que esto está bien esto está muy bien así que bueno Josué UH vas a ser mi objetivo a vencer bueno siguiente Carolina Corujo ahí está que me dice que me he derrotado 3, 15 veces y yo no lo he derrotado ni una vez así que vamos allá venganza y seguramente va a tener un dragón super roto no pero bueno no importa ok que hice ah genios ok miren tenemos una posibilidad de ganar no no tenemos posibilidad de ganar ah si tuviera un dragón el dragón el dragón maldito no puede ser que acabo de hacer en serio voy a perder voy a perder por una estupidez ay me desespera hasta salió un gallo ok no por qué por qué por qué qué clase de genios hace eso y este tiene un montón de vida también eléctrico no le podemos hacer crítico ¿verdad? ay no le puedo hacer crítico a este maldito dragón maldito dragón tecnología como te odio no puede ser vamos a perder todo por mi estupidez en serio en serio no lo puedo creer no me lo puedo creer qué acabo de hacer en fin después no te preocupes no se preocupen después va a venir la revancha yo sé que va a venir la revancha el mínimo vamos a dortar a su dragón heroico ahí está lo derrotamos la única forma de que no me hiciera daño es que tuviera el otro dragón por elemento primario no primario ahora yo que estoy diciendo no de todos modos me haría cualquier daño sí ahí está en fin si hubiera aguantado un golpe más un golpe más y lo derrotaba de hecho si hubiera estado primero este dragón porque este dragón de un golpe lo derrotó en los otros pues así poco a poco perdí perdí por rayos no puede ser no 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 cago en sí no cago en sí para esto rayos maldición maldición a ver espero la verdad sinceramente no encontré un amigo que ya tenga el nuevo dragón a ver Carolina la próxima la próxima sin duda voy a hacer mi revancha voy a hacer mi revancha a ver Luis Mora ahí está vamos a seguir batallando contra él y ahora sí vamos a poner a los dragones no tú reina no va primero el doble dragón nieve porque es el que recibe los golpes y vamos allá con este equipo nivel 25 obviamente mi objetivo es llevarlos al nivel 30 digo nivel 30 así nivel 30 después de eso obviamente buscar madre mía madre madre mía acabo de perder de nuevo a ver si tuviera el Fenry podría enfrentarlo de hecho el dragón octano no hay forma de que realmente me venza con esto es una batalla igualada a ver voy a hacer remolino no es que el problema es el otro el maldito dragón animosidad ese es el problema porque miren el otro dragón lo puedo vencer con lo que es incluso lo puedo vencer con el dragón octano digo no porque también puede ser crítico a maldición 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 no lo voy a vencer voy a cambiar de dragón a ver obviamente no voy a poner al reina porque el reina pues se la van a se la van a destrozar a ver ataque más fuerte ok el ataque más fuerte es energía fósil bien 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 ahí está energía fósil también me hace porque obviamente es el ataque más fuerte que tiene como les digo estaría muy bien que opcieran esta velocidad por 4 por 4 por 3 aunque por 4 también estaría bien para más rápido que me dirán no pero ya esto es muy rápido sí pero más rápido más velocidad queremos todos ok aquí ya sé que voy a hacer no me debería de hacer tanto daño o me hizo bastante daño bueno vamos a sacrificar al dragón reina no 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 vamos a sacrificar a este pequeño dragón vamos allá hacer remolino después en el siguiente ataque a ver qué elementos tiene no me puede hacer crítico al dragón reina al dragón reina le hace crítico lo que es agua así que creo creo que podemos hacer algo interesante a ver qué pasa vamos a vencerlo aquí ahí está lo derrotamos adiós pequeño dragón suprema si ya queda un dragón pero me va a hacer mucho daño energía fósil cuántos ataques podría aguantar yo creo que aguanto otro ataque el ataque más fuerte que tenemos es este ataque bélico puño de guerra no sé si lo pueda vencer no sé si lo pueda vencer a ver puño de guerra de nuevo 1700 lo podremos vencer los podremos vencer podremos haber vencido a un equipo nivel 30 de dragones heroicos qué me dices vamos pequeño dragón no me falles ahora yo sé que está potenciado mis dragones con la torre pero aún así obviamente están en el nivel 30 y lo vencimos no me lo creo vencimos un equipo con dos dragones que tenían elemento puro y un dragón obviamente los tres al nivel 30 apenas fue fue no sé si fue suerte no de hecho fue estrategia madre mía que por poco pensé que íbamos a perder fue a casi nada de que íbamos a perder como les digo me gustaría mucho que estuviera a la velocidad por 3 porque así podría ser más rápido los combates y bueno esto le ayuda vale si eres que eres alguien que quiere subir copas te recomiendo que te enfrentes contra dragones de nivel bueno con gente que sepas que tiene dragones bajitos a ver tan vamos a hacer el último ataque creo tan que bueno está tiene un es nivel 109 yo supongo que va a tener dragones nivel 40 bueno eso es creo que lo que pienso vamos allá vamos allá a ver cómo va esto muy bien y nada más tiene un dragón bueno 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 el dragón sagrado adiós pequeño dragón sagrado hasta la vista y lo derrotamos yo pensé que iba a tener dragones 40 pero bueno el dragón sagrado es un dragón que tengo así sí tengo ya tengo la cuenta grande así que sí bueno ahí lo derrotamos en realidad empezamos una batalla ultra mega épica pero bueno no importa y bueno nos están dando algo de oro que la verdad es que el oro no es que venga también de hecho me viene mejor la experiencia que me den y creo que no me están dando experiencia vamos a ir a otro combate iba a decir que iba a ser el último pero quiero terminar con una batalla esa igualada o cosas así ya saben ranking ok 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 carga ahí está ya cargó perfecto Uriel RL vamos a enfrentarlo vamos a llevar obviamente a nuestros hermosos dragones hermoso dragón hack y bueno 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 vamos allá muy bien por si quieren saber por qué tienen estos nombres aquí les dejaré un video recomendado siempre digo eso madre mía a ver el único problema ahorita el mayor problema es este dragón es este dragón dragón nuclear es el único problema que tenemos ahorita lo podemos derrotar podemos ocupar al dragón noctano porque no nos puede hacer crítico de ningún modo ni tampoco al dragón reina así que tenemos una posibilidad los otros dragones son fuertes pero al fin de cuentas no son heroicos vamos allá vamos a hacer remolino no pero es que nos vamos a quemar prácticamente todos los cartuchos tratando de vencerlos con este y aparte a ver este tiene elemento puro elemento puro no es que acabo de encontrar un pequeño error que pensé y es que estos dragones tienen elemento puro lo cual quiere decir que no les podemos hacer crítico y me va a derrotar me va a derrotar sin duda a ver cuánta vida tienen no se marca bueno ah bueno es que hay uno que está con A más pero hay uno que no tiene rango así que igual podíamos hacer algo viento el ogélido vamos a derrotarlo a ver elemento uff no puede ser este me va a reventar es que tienen elementos ahora estoy viendo que me tienen elementos que me revientan hipnosis ah muy bien pensé que iba a sacar el otro no importa no importa este si no tiene elementos que me revientan ahí están puño de guerra bien ya sé que voy a hacer este dragón va a ser fácil de vencer yo creo que en el siguiente no sé si me vaya a derrotar no sé si me vaya a derrotar el otro dragón discolobo pero de todos modos vamos a dar todo vamos a dar todo lo que tenemos no sé si me vaya a derrotar realmente o sea si me hace más de 20 y algo mil uy apenas y nos salvamos bueno tenemos de hecho creo que vamos a ganar vamos a ganar ¿por qué digo que vamos a ganar? porque ahí está le hicimos bastante daño como quieras siguen siendo legendarios siguen siendo legendarios contra hermosos heroicos vamos allá vamos a llevar a la estrella del programa aquí está que la próxima estrella la próxima bueno en el próximo capítulo de enfrentando bueno ya saben de esto trato de hacerlo como una serie en la próxima voy a hacer voy a enfrentar obviamente a mi hermoso dragón silvestre contra varios dragones o sea será será ahí será yo creo que una algo bastante bastante genial ahí está recompensas comparte y recompensa por dos no siento no quiero hacer eso bueno como les digo se está preparando este pequeño dragoncito obviamente también hay que subirlo de estrellas pero ahí está preparándose para acabar con todos está ansioso para eso en fin amigos pues nos veremos en los siguientes videos y yo creo que voy a empezar a hacer como les dije como una serie en este canal sobre esto porque ya tengo varias cosas que hay que seguir avanzando en esta cuenta para obviamente seguir aumentando mis dragones de nivel y demás cosas así que sin nada más que decir me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos gracias y adiós y Gracias.